Alemania juega un partido de vergüenza contra Japón debido a la inoperancia de Hansi Flick y lamentablemente estamos al borde de la debacle. Dentro vídeo. Hola amigazos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Media Bávara. En esta oportunidad vamos a analizar el Alemania 1, Japón 2, victoria del conjunto nipón que nos pone en una situación realmente pediaguda porque ahora el fin de semana no vamos a tener que jugar la vida contra España en un partido que sinceramente ahora mismo no lo vamos a jugar como favoritos para nada. España ha demostrado porque es una de las candidatas a ganar el Mundial hoy ha goleado 7 a 0 a Costa Rica jugando un fútbol absolutamente espectacular y ya teniendo en cuenta el historial de los últimos enfrentamientos la verdad que a España no la hemos podido ganar nos venció en la final de Eurocopa de 2008, nos eliminó en semifinales del Mundial en el año 2010, Mundial de Sudáfrica y si no me equivoco en el 2021 antes de la Eurocopa nos goleó 6 a 1 en la Nations League. La verdad que el historial no pinta a la ilusión sinceramente, creo que los antecedentes son bastante adversos y que encima ahora mismo creo que a nivel anímico viene mucho mejor España y a nivel futbolístico ni hablar. Pero bueno, ya tendemos tiempo para hablar de ese partido que evidentemente va a ser absolutamente decisivo ahora quiero sentarme en este encuentro que hemos jugado contra Japón en el cual para mí hay un responsable máximo de la derrota del día de hoy y se llama Hansi Flick así como ayer le caía a Scaloni, ahora toca criticar al entrenador de Alemania que para mí ha sido el gran responsable de nuestra derrota. ¿Por qué digo esto? Primero porque nuevamente ha insistido con su capricho ha puesto a Gundogan junto a Kimmich en el doble pivote y para mí esto fue un error. ¿Por qué? Porque Japón al ser una selección de ida y vuelta muy ofensiva con buena velocidad, con buena capacidad técnica y con una capacidad física nada envidiable evidentemente lo que debería de hacer Alemania si quería sacar este partido y hacer una exhibición de fútbol como por ejemplo hizo España tendría que haber jugado con León Goresca. ¿Por qué? Porque Goresca te permite un despliegue físico, una liberación en defensa de Kimmich que evidentemente hubiera permitido a Alemania ser mucho más vertical si hoy jugábamos salida y vuelta íbamos a salir ganando porque la falta de contundencia que tuvimos especialmente en la primera parte no se debió a falta de inspiración de los jugadores más bien fue porque estuvieron chocando algunas posiciones ¿Por qué sucedió esto? Porque Kai Havers no entendió su rol de 9 barra falso 9 ¿A qué me refiero con esto? Un jugador que esté en la posición que hoy estaba Kai Havers lo que debe de hacer es atraer la marca de los centrales es estar constantemente moviéndose para liberar los espacios en las bandas para sus compañeros o para que se puedan filtrar por el medio esto Havers no lo hizo en ningún momento y es más, muchas veces bajaba un par de metros retrasaba su posición y eso perjudicaba al juego de Müller y Musiala porque los que tienen que generar fútbol en tres cuartos de cancha son Tomasito y Bambi, no Kai Havers lamentablemente el delantero estrella del Chelsea no comprendió esto y constantemente lo que sucedía en tres cuartos de cancha de Japón era que los alemanes estaban chocando entre sí, especialmente en el área y eso hacía que las situaciones no pudieran ser claras ¿Por qué? Porque no sabían quién era la referencia en esta jugada en esta otra y en esta otra y claramente eso terminó generando mucha confusión y por eso veíamos que realmente no había una claridad de quién carajo es el que tenía que rematar o finalizar las acciones y si a eso le sumamos que con la participación de Gundogan el juego de Alemania se basó más en tener la posesión y en transiciones ofensivas tremendamente elaboradas y hasta diría innecesarias lamentablemente el partido en la primera parte fue muy pero muy lento si bien es cierto que pudimos anular hasta cierto punto a Japón porque realmente no nos generaron demasiado, de hecho lo único que nos generaron fue un tiro libre al minuto 45 creo que ya en el descuento donde meten un centro realmente bueno que no logran conectar porque si no ahí hubieran forzado a que Manuel Neuer tuviera que hacer un paradón o pudo haber terminado perfectamente en gol pero bueno volviendo al punto original realmente Alemania creo yo no compitió mal en la primera parte pero estos errores estaban haciendo que Alemania no pudiera ser más contundente que no pudieran jugar mejor al fútbol que no pudiera, por así decirlo, desarmar, desarticular tácticamente a Japón como deberíamos haber hecho y lamentablemente solo nos fuimos con 1-0 al descanso porque ni siquiera voy a hablar de esa acción que le anula la Haver porque está recontra adelantado y espero que para los próximos partidos que podamos jugar que ojalá también sean de eliminatorias aunque lo veo difícil Havers mejore o que directamente se ponga a otro jugador ahí vamos a ver si ahora con la recuperación de Sané se pasa a Navier a la delantera, al propio Müller ya veremos qué fórmula se inventa Flick incluso que juega Niklas de Fuklund porque al final, aunque no tenga tanta movilidad como un Kai Havers si él loguea retener bien el balón y arrastrar marcas ya nos va a ofrecer muchísimo más que lo que hizo hoy el delantero del Chelsea pero bueno, ya entrenando en la segunda mitad Alemania hay que decir que arrancó bastante bien creo que tuvo unos 10 primeros minutos de bastante juego más que nada porque aumentó la velocidad de nuestro fútbol a la hora de generar situaciones fuimos un poco más verticales y ahí es donde se demuestra que Alemania tuvo que haber jugado así porque para mí en esos primeros 10 minutos se generó una cantidad de situaciones muy similar a la que se había generado ya en la primera parte lo que demuestra que Alemania si hubiera sido más veloz si hubiera sido más vertical si hubiera buscado el golpe por golpe, el palo por palo seguramente hubiera ganado este partido y hasta cómodamente lamentablemente Flick decidió tomar las decisiones que comenté con anterioridad y bueno después de esos 10 minutos Alemania empezaría a conseguir algunas situaciones en defensa preocupantes especialmente por la banda izquierda debido a que David Round estaba subiendo a mi modo de ver demasiado es cierto que en la primera mitad tuvo una muy buena primera parte considero que jugó bastante bien aportó más en ofensiva de lo que muchos esperábamos creo que en la segunda se excedió un poco subió más de lo necesario y claro nos dejó un espacio muy grande por la banda izquierda esto supo verlo el entrenador de Japón por lo tanto a partir de ese momento a través de balonazos largos decidió atacar ese espacio y es ahí cuando Flick comete un error muy grande porque en ese momento lo primero que tiene que hacer teniendo en cuenta que vamos ganando es decirle a Round que empieza a bajar un poco más porque si no nos van a agarrar a nuestras espaldas y nos van a hacer cajeta y si no que Slotterberg vaya a ocupar ese lugar en ningún momento Flick dio indicaciones de nada y era un error que estaba cometiendo la defensa de Alemania muy evidente y que claramente las intenciones de Japón se estaban viendo y tuviste un periodo más o menos de 7 minutos donde Japón constantemente estaba atacando por esa banda y en ningún momento te diste cuenta Flick y este es un error hasta te diría de Amateur porque es clarísimo simplemente tenías que corregir reteniendo un poco más el balón o simplemente haciendo que Round bajo un par de metros o por lo menos que Slotter preocupe la posición pero bueno al final no hiciste ni una cosa ni la otra y lamentablemente Japón atacando nuestros espacios no terminaría marcando dos goles que serían absolutamente definitivos porque a partir de ahí Alemania entraría en una situación de descontrol de desesperación y básicamente por empuje y por el cansancio físico de los japoneses lograría el final a través de un par de centros general alguna que otra situación pero ya Alemania estaba totalmente a la desesperada partida completamente como equipo y de hecho si Japón hubiera tenido un poco más de energía probablemente no hubiera metido el tercero y ojo para mí los cambios de Flick no estuvieron mal el problema es que no corrigió los errores que estábamos cometiendo en defensa y fue en ese momento cuando se perdió el partido ahora estamos en una situación realmente complicada tengo muy pocas esperanzas para ese partido con España más que nada por las decisiones que está tomando Flick porque si nuevamente va a insistir con Gundogan para retener la pelota para tener una alta posición de balón con tu rival como España que esa propuesta la maneja mejor y no porque tenga más talento sino porque está mejor trabajada en ese aspecto creo que vamos a salir muy mal parados ahora bien si Flick corrige pone a Goretzka y el equipo busca ser más vertical busca romper el ritmo de juego que sea frenético donde haya mucho despliegue físico ahí sí confío en Alemania y creo que podemos vencer a España a pesar del historial a pesar de todos los antecedentes que ya conocemos creo que hay opciones pero todo depende de Flick que deje de ser caprichoso que deje de poner a jugadores que no tienen que jugar y que corrija evidentemente los errores en defensa es cierto España no es Francia no es Inglaterra es difícil que te vacune porque no tiene tanta calidad individual en las áreas pero ojo que aún así te vacunó Japón entonces perfectamente con este tipo de errores tan garrafales te puede vacunar también en España porque tampoco son unos casos totales entonces realmente ahora mismo estoy muy preocupado creo que estamos en una situación realmente jodida la única buena noticia que hemos recibido es que Costa Rica no va a ser tan competitiva como en otros años y probablemente le podamos ganar en la tercera jornada pero claro primero hay que ganar a España porque si no le ganamos lo más probable es que ya estemos eliminados por lo tanto ojalá Flick por favor te lo pido desde este humilde espacio corregir los errores hacer que Alemania juegue mejor vos podés te sigo teniendo un mínimo de confianza más allá de que discrepe con algunas decisiones que tomás y creo que tenemos la calidad para incluso salir campeones del mundo pero hay que corregir mucho esto ha sido una vergüenza no lo podemos volver a repetir pero bueno chicos esto es todo por hoy espero que les haya gustado mi análisis díganme en la caja de comentarios si están de acuerdo con lo que dije si están en desacuerdo también díganme su opinión acerca del partido que jugó Alemania y cuáles son los errores que para ustedes cometió Flick y cómo podrían corregirlos menos mal que no hice este video media hora después de que terminó el partido porque si no hubiera tirado un montón de insultos en este video me lo hubieran no solo demonetizado sino probablemente bajado de la plataforma estuve de aquí rompiendo un par de cosas porque la verdad el enojo ha sido muy grande pero bueno ojalá no vaya mejor en el futuro mía sa mía y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.